El Coliseo Evangelista Mora de Cali será el epicentro de la segunda versión de CaliFit, evento que reúne a los mejores exponentes del fisiculturismo y la actividad física de Brasil, Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Colombia. Inder Valle apoya este evento. Todo propiciar el fisicoculturismo y los hábitos de vida saludable en todo el departamento y por supuesto realizarlo en nuestra ciudad. Estamos propiciando cada vez más el deporte, la sana competencia y por supuesto el cuidado total de nuestro Valle caucano. El certamen tendrá una agenda variada que incluye competencia de fisiculturismo, exposiciones, seminarios, talleres didácticos y deportivos, así como también clases grupales de rumba y el Campeonato Nacional de Fisiculturismo y Fitness, Justi Manía 2016, en el que los mejores de todo el país estarán buscando su título en Cali.